Te cuento en qué consiste la prueba de mock-up. Este es el inicio del paciente. Quiero que veas los modelos, la silicona, así como la cámara de fotos y algunos de los materiales que utilizo. También te vuelvo a enseñar los modelos y la silicona. Con ella lo que vamos a hacer es rellenarla con un material provisional para así poder llevar las carillas a la boca del paciente antes de iniciar el tratamiento. Aquí vemos cómo colocamos ese molde y este es el resultado final. Bonitas, ¿no?